¡Vamos a bailar! Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos Todo mi cariño te regalaba A la celestita yo te esperaba No sé qué pasará No sé dónde estarás No sé qué pasará No sé con qué estarás No llámala tú Te busco de sueños siempre tú En el cielo mi vida eres tú Toda mi alegría solo tú No llámala, no llámala tú Te busco de sueños siempre tú En el cielo mi vida eres tú Toda mi alegría solo tú ¡Somos las estrellas del norte! ¡Streetmaster! ¡Comparillo! ¡Eso! ¡Las estrellas del norte! Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos Todo mi cariño te regalaba A la celestita yo te esperaba No sé qué pasará No sé qué pasará No sé dónde estarás No sé qué pasará No sé qué pasará No llámala tú Te busco de sueños siempre tú En el cielo mi vida eres tú Toda mi alegría solo tú No llámala, no llámala tú No llámala tú Te busco de sueños siempre tú En el cielo mi vida eres tú Toda mi alegría solo tú Mala tú Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no me veo ¡Ívame a Sarria! ¡Eso! ¡Se la Sarria! ¡Eso! ¡Ívame a Sarria! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos Todo mi cariño te regalaba A la celestita yo te esperaba No sé qué pasará No sé dónde estarás No sé qué pasará No sé con quién estás No llámala tú Te busco de sueños siempre tú En el cielo mi vida eres tú Toda mi alegría solo tú No llámala, no llámala tú Te busco de sueños siempre tú Mi cielo mi vida eres tú Toda mi alegría solo tú Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para mí No quiero vivir así Yo vivo loco por ti Yo vivo loco por ti Me falta todo de ti Eres todo para ti Eres todo para mí No quiero vivir así Eres todo Somos las estrellas del norte Eso Eso No quiero loco por ti No quiero sungguir así Para mí No quiero tatuño Solo que pasará No quiero te sientas Me hiciste algo Yo vivo también con mi abs stack Gracias.